Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con una herramienta que no es muy común, pero sirve para poder trazar algunos objetos o elementos que no son tan regulares. Cuando yo hablo de regulares, por ejemplo un electrodoméstico, un televisor o un computador que tiene líneas perfectamente rectas, ocupamos la herramienta de trazar con pluma, pero cuando el elemento, en este caso que es un insecto, es bastante irregular en sus bordes o su perímetro, es recomendable trabajar con la herramienta de lápiz, que al menos la que yo ocupo, y genera un trazo irregular, pero eso le da cierta característica natural al objeto que yo estoy calcando. Acá por ejemplo tengo un insecto que está en la capa 01, esta capa lo primero voy a bajar en la opacidad, para facilitar el calco, perdón, y la vamos a bloquear. Vamos a ocupar una segunda capa que va a ser el trazo, entonces la herramienta de lápiz está acá. Acceso directo, letra N, tenemos lápiz de un punto de espesor, aparece una X, entonces uno podría, si uno tuviese una tableta, no es cierto, sería mucho más fácil, yo no tengo, voy a ocupar el mouse, entonces uno traza rápidamente, no importa que quede esa imperfección, porque estas imperfecciones son obviamente naturales a la geometría que estoy trazando. Ahí se ve una línea roja y tengo que llegar al otro extremo y cuando llegue al otro extremo, no es cierto, aparece una circunferencia. Ahora, al trabajar con lápiz, una de las alternativas que yo tengo es cambiar el trazo, entonces yo lo podría cambiar ahí. Vamos a engrosar un poquito esto para que se note. Se fijan, el trazo ya no es regular, podemos trabajar con puntas biseladas, por ejemplo, o colocar un extremo, una punta. Entonces, ahí depende de lo que necesitemos. Si yo trabajo en forma regular, podríamos bajar un poquito el espesor, podríamos hacer un segundo trazo aquí adentro, por ejemplo, si fuese el caso. En este caso, el consejo es bajar un poco el espesor, por ejemplo, un 0.5 y yo vuelvo a trazar. Ahora, si ustedes se fijan, vamos a suponer que tiene un doble caparazón, yo voy a pasar con la línea, no es cierto, y ahí el trazo es más fino, ahí hay que ver qué los conviene en cuanto a trazo. Ahí se fijan que ya le da otro toque. Ahora, el extremo que está saliendo se puede eliminar y lo podemos eliminar con la herramienta goma. De ahí lo acercamos un poquitito y ahí se borra. Se fijan, la goma en este caso no influye en la foto porque la tenemos bloqueada, entonces perfectamente puedo borrar sin preocuparnos. De hecho, uno podría pasar la línea y la línea nuevamente queda intacta. Entonces, si quisiéramos, no es cierto, volver a hacer trazo, un trazo paralelo, incluso uno podría tomar el trazo, control C, control V, lo podría calcar, lo podría dejar ahí, por ejemplo, con la herramienta de acción directa, uno ya podría, por ejemplo, doble clic, lo podría perfilar, podríamos cambiar la curva del Bézier, entonces uno le empieza a dar otras geometrías que pueden ser más características de este tipo de animal, por ejemplo, ahí tenemos eso. Ahora, si quisiéramos ver cómo está quedando, uno obviamente apaga la capa que tiene el dibujo y así uno va a ir probando, ocupando esta herramienta, vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo, aquí en las patas del insecto, yo me voy a pasar nuevamente, algo bien irregular, lo bueno de esta herramienta, ahí por ejemplo no me pasé, por eso agarró la otra línea, es que es bastante rápida la herramienta, a diferencia de la pluma, o sea, si uno está medio corto de tiempo, obviamente ocupamos esta herramienta, no es cierto, y podemos acortar bastante el trabajo que queremos hacer, por ejemplo, ahí, no es cierto, ahí yo me estoy pasando otro adrede, pero esa es la idea, no es cierto, ahí, acá, no es cierto, ahí ya tiene más detalle, entonces ahora de nuevo con la herramienta goma, bueno, que es bastante grande, pero ahí habría que tener cuidado de no, bueno, aquí, a ver, estamos en trazo, ah, por eso, por ejemplo, tenemos esto acá, herramienta acción directa, le hacemos un doble clic, no es cierto, podemos modificar, no es cierto, con las curvas del Bézier, o acá, no es cierto, bajar, estirar, no sé, o también podemos ocupar la herramienta de tijera, como se ocupa, ahí tenemos dos trazos, entonces lo ubicamos ahí en la intercepción, cortamos, el trazo queda en segmento y podemos suprimir, y ahí uno empieza a trabajar por parte y empieza a perfilar el dibujo en sí, entonces después, no es cierto, pagamos la capa y ahí está claramente que hay que borrar todos los extremos que están sobresaliendo, entonces, como pueden ver, una herramienta de acceso rápido, tecla N, en rápido de trabajar, si uno está con corto de tiempo, ahora, obviamente, si yo tuviese una tableta, esto sería mucho más cómodo, estoy con un mouse, así que lo invito a trabajar con esta herramienta cuando son objetos de este tipo, no es cierto, bien orgánico, a diferencia de un televisor, que yo podría trabajar con la herramienta de pluma, que son perímetros más rectos o rectangulares. Bueno, eso sería todo por ahora, gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!